Liliana Vázquez hace parte también de otra entidad encargada de la prestación y aprovechamiento de los residuos de las basuras, lo que se conoce como basuras, pero que son aprovechables. ¿En qué consiste esta organización? Bueno, mi organización es una organización de netamente recicladores de oficio. En el año pasado nos pusimos y entablamos la norma para ser parte del decreto 596 y empezar a ser reconocidos que nos paguen el servicio por la prestación del servicio de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá, pero este decreto es a nivel nacional, o sea que se puede hacer en todos los municipios que corresponden a Colombia. O sea, ¿en cualquier municipio puede organizarse la comunidad o un grupo? Organizar los recicladores, ya nos estamos organizando, estamos sensibilizando a los usuarios para que se paren en la fuente, nos entreguen los residuos de manera adecuada. Nosotros hacer el proceso de llevarlo al centro de acopio, recuperarlo y aprovecharlo, llevarlo a la industria para su disposición final. En cambio, lo que hacen las empresas de aseo, que recolectan, transportan y entierran. Nosotros recolectamos, transportamos y aprovechamos. O sea, por ejemplo, aquí que es Veolia la que cumple esta labor, no se está haciendo ese trabajo de... Sí, ellos hacen... Veolia, tengo entendido que es la empresa prestadora de los residuos... En el Valle. ...ordinarios. Y ellos, sí señor, ellos tienen que recoger lo que ya no sirve, lo que ya va al relleno, porque ya no se puede aprovechar. Los recicladores de oficio recogemos lo aprovechable para evitar que vaya al relleno y cuidemos más el medio ambiente. ¡Feliz Día Mundial del Reciclaje! El Día Mundial del Reciclaje, porque el Día del Reciclador es el primero de marzo. Y hoy es el Día Mundial del Reciclaje. Del Reciclaje. A reciclar entonces, a trabajar... A reciclar todos, por nuestro planeta... Desde la casa. ...por significar nuestra labor. A separar en la fuente. Cuida tu planeta y ayúdale a los recicladores de oficio.